Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu y en el día de hoy vamos a estar haciendo un hermoso puff decorativo y organizador pero que parezca así como de esos de lujo costosos y para eso vamos a estar necesitando pegamento de alta exigencia yo tengo este que es de alta exigencia para madera también voy a estar utilizando este papel adhesivo o película adhesiva en color dorado este lo conseguí en dollar city por 8 mil pesos voy a estar necesitando tela ustedes pueden usarla de su preferencia yo tengo esta por aquí que es un tipo como de terciopelo se llama tela sakura y cuesta entre 36 mil a 40 mil pesos el metro ese me sobró del tapizado de los muebles rosados que yo tenía en mi salón de belleza voy a estar necesitando también una grapadora clavadora pero en este caso voy a usar solamente las grapas y también vamos a estar utilizando foam o esponja yo tengo de esta de tapicería rosada que es la más resistente vamos a usar también tela guata y también un balde tanque cubeta como ustedes le llamen reciclado grande yo voy a estar usando este que era de estuco plástico y lo vamos a usar con su tapa y comenzamos quitándole primera que todo la agarradera ayúdense con lo que tengan en casa yo tengo herramientas pero no las encontraba porque pues son de mi esposa y no sé dónde las tenía guardadas y luego voy a tomar la parte de abajo y voy a medir como el diámetro o la cantidad el ancho que quiero cortar el papel luego de esto procedo a medir en el papel corto el papel y como es adhesivo lo único que tengo que hacer es limpiar limpiar muy bien el tanque o el balde para poder pegar el papel con este papel es súper fácil porque es adhesivo pero si ustedes desean también pueden pintar la franja con un aerosol dorado como ustedes deseen para mí se me hacía mucho más fácil y mucho más bonito con el papel luego de esto procedo a medir para colocar la esponja esta que tengo aquí es reciclada y está así como toda en para petada o pegada porque yo cuando estuve tapizando mi comedor me equivoqué y corté algunas piezas de más entonces lo que hice fue luego volverlas a armar para que me quedara como una sola lámina y por eso quedó así como pegadas por partes pero igual eso no se va a notar y pues no iba a desperdiciar ese material que es un poquito costoso entonces aquí lo que estaba era midiendo para tomar pues la medida valga la redundancia de él pote plástico o cubeta tanque como ustedes le llamen y luego lo tracé sobre la esponja lo corté a la medida para que quedara como rectangular y luego con mi pegamento como les dije este despegamento de alta resistencia es especial como para madera pvc y ese tipo de cosas coloque sobre la esponja y deje secar por 10 minutos aproximadamente entre 10 y 20 minutos para que se adhiera muy bien a la superficie mientras eso se iba secando tomé esta tela que se llama borlán y lo que hice fue graparla del lado afuera así como ustedes ven aquí para colocarle un protector en la parte de adentro a nuestro puff este tanque como les dije era de estuco plástico yo lo estuve lavando pero le quedaron algunos residuos como ustedes ven aquí que no le pude quitar entonces pues por eso decidí colocarle este protector ahora con esta herramienta voy a ir doblando como las grapas las paticas de las grapas para que a la hora de guardar pues no me vaya a cortar ni apoyar nada de eso lo voy a hacer con todas las grapas alrededor y luego lo que voy a hacer es darle la vuelta a la tela y es así como queda miren quedan las grapas por dentro y no se nota pues así como para que quede el trabajo un poquito más limpio luego de hacer esto voy a tomar la esponja que ya pues secó un poco el pegamento y la voy a pegar alrededor del tanque de plástico ustedes pueden utilizar también una esponja más delgada como les digo esta fue porque me sobró la tenía aquí pues del trabajo que hice con el comedor y ahora para ayudarme a que se pegue o se adhiera muy bien lo que voy a hacer es amarrarla un poquito con esta telita para que quede bien adherida al plástico y miren que grande y que bonito se va viendo super fácil de hacer y de verdad que reciclamos y ayudamos un poco al planeta ahora voy a tomar la tela guata y la voy a pegar o la voy a agrapar más bien aquí pero lo voy a hacer en forma de reversa o al revés y esto es para que las grapas también pues queden por dentro y no se noten porque recuerden que esto lo hice con papel adhesivo y no quiero que se vayan a ver las grapas quiero que quede un trabajo bien limpio a la hora de terminarlo se van a dar cuenta que de esta manera no se van a notar las grapas miren hice lo mismo solamente levanté o alcé la tela y ya comienzo a agrapar en la parte de arriba o en la parte de adentro y miren que no se notan las grapas para nada ahora voy a proceder a medir el diámetro para cortar la tela en el fondo yo hice más adelante un fondito en cartón y lo forré también con borlán pero esa parte me tocó cortarla ahora que estaba editando porque mi niña salía en el fondo y estaba mal sentada así que me tocó cortar esa parte pero en el fondo del puff lo que hice fue cortar un pedazo de cartón forrarlo con borlán y colocarlo en la parte de adentro para que no se viera como el fondo plástico ahora pues que ya medí la tela lo único que hice fue cortarla voy a medir los dos extremos colocando la tela al revés y con la máquina de coser si no tienen máquina de coser lo pueden hacer también a mano o con un pegamento de tela que sea resistente voy a coser un poco a pasar una costura aquí para unir las dos partes y que quede como un cilindro en la tela y luego de esto voy a grapar la tela al puff de la misma forma como grape la guata del lado al revés para que no se noten las grapas y tratar en lo máximo que cuando vayan a estar grapando la tela quede como debajo de la guata para que no se vaya a ver pues tampoco la guata a la hora de voltear la tela no sé si me estoy entendiendo con la me hago entender con las palabras pero pues ustedes aquí están viendo todo el paso a paso de cómo lo estoy haciendo y como les digo esto es para que no se noten las grapas a la hora pues de terminar el puff de verdad que esto es una manualidad súper fácil de hacer muy económica de pronto lo más costoso es la tela pero esta era una tela que ya yo tenía en casa como les digo y son muy pero muy lindos y están muy en tendencia y miren esto es lo que les quiero decir que las grapas no se noten si las colocan con la tela al revés como yo lo estoy haciendo cuando voltee en la tela pues las grapas no se van a notar porque quedan en la parte de adentro y listo luego que termine de grapar solamente es voltear y es así como va quedando miren que bonito se va viendo ahora solo es cuestión de estirar muy bien hacia adentro para que no queden como o sea para que quede bien tensionadita la tela y voy a doblar un poquito voy a tomar como un dobladillo hacia adentro para que no se vea la parte desflecada o deshilada de la tela y yo les recomiendo que cuando estén tapizando siempre marquen o tapicen primero cuatro puntos como en forma de cruz así como ustedes están viendo aquí primero pues marqué un punto con la grapa y luego marqué el del frente y luego el otro como en forma de cruz y así ya teniendo esos cuatro puntos fui tapizando para que me quedara de una forma uniforme aquí se me acabaron las grapas yo les recomiendo que cuando vayan a hacer este tipo de trabajos siempre compren como una cajita de grapas donde no tengan pues que quedar como muchas porque de verdad que este tipo de trabajo si requieren muchísimas grapas pues para que no se vaya a soltar y queden bien bonitos bien tensionaditos siempre requieren de muchísimas grapas yo con el comedor me gasté como dos cajitas de esta si no estoy mal entre las cuatro sillas y con esta ya llevo también varias barritas grapando y miren es así como va quedando miren que lindo no se nota casi ni siquiera la costura bueno aquí está un poquito ahí se ve pero no es mucho miren que bonito ahora con la tapa voy a proceder a hacer pues como el mismo procedimiento primero le coloco la esponja luego le coloco la guata y luego le coloco la tela así de fácil me hubiese gustado tener el pedazo de esponja completo como para hacer la tapa un poquito más grande y que a la hora de taparlo me quedara como al nivel o del mismo ancho que el puff pero bueno desafortunadamente no tenía porque como les digo yo cuando hice el tapizado del comedor me equivoqué y corté unas tapitas de más entonces pues ahí desperdicié un poco de material y ya no no pude hacer más lo único que tenía era esto y me tocó hacer la tapa pues a la medida de esta pero igual se ve bonito de pronto más adelante pues cuando tenga otro proyecto que utilice esta esponja pueda que la cambie la arregle igual me quedó tela también y pues si tengo más adelante esponja con algún otro proyecto es probable que lo arregle pero igual así como me quedó que ustedes lo van a ver al final también se ve bien bonito entonces aquí hago lo mismo primero marco cuatro puntos como en forma de cruz que es lo que le digo y aquí la lo importante para que les quede bien redondito es que tensionen muy bien en cada puntada o en cada clavada que hagan en cada agrapada que hagan eso es lo que hace que quede redondeado porque a veces yo he visto que quedan como no quedan tan redondas las tapitas entonces es por eso porque no tensionan muy bien y ahora voy a hacer lo mismo con la tela luego voy a tomar un poco de borlán un pedazo de borlán y lo que voy a hacer es una circunferencia del tamaño de la tapa y es como para colocarle un protector que no se vea esa parte de abajo de donde están las grapas los sobrantes de tela de la tapa y este lo voy a estar pegando con pegamento este que tengo por aquí de manualidades con el que hago manualidades este pegamento es muy bueno y ahora un minuto de silencio por una uña que se me partió miren se me partió una uña tan bonita es que ya las tenía me gustaban como se me veían pero bueno se me partió así que llorenla continuemos con el proyecto vamos a pegar la esta protector para que no se vea como esa tapa fea allí y lo único que hice fue agregarle este pegamento por todo alrededor y luego coloque el circulito que habíamos cortado en borlán y listo eso fue todo y es así como queda miren que lo que les digo que no quedó como al mismo nivel o del mismo ancho del puff si se ve la tapa como un poquito más pequeñita pero es por eso porque no tenía más esponja para que quedara del mismo tamaño pero igual se ve súper lindo a mí me gustó el resultado siento que se ve muy muy bonito y sobre todo que es muy útil aquí puedo guardar cositas de decoración adornitos y cositas así que ya no esté usando miren como les dije en la parte de abajo lo que hice fue recortar un círculo del mismo tamaño del fondo en cartón y forrarlo con la tela borlán así como este que está aquí y lo coloque en la parte de abajo esa parte del vídeo me tocó cortarla porque mi niña estaba sentada frente a la cámara y estaba mal sentadita no me di cuenta y no pude pues arreglar eso en edición así que me tocó quitar esa toma pero este fue el resultado final yo espero que les haya gustado de verdad que sea muy útil para ustedes este vídeo miren qué lindo quedó este puffcito con material reciclado y con una hermosa tela espero que les haya gustado este vídeo bye bye